2004 marcó un cambio total en la estructura de la Liga Superior de Baloncesto, el segundo espectáculo deportivo más seguido por la afición cubana. Los cuatro equipos regionales que durante 11 campañas animaron el panorama del básquet en la isla dejaron de existir para dar paso al torneo nacional de ascenso con representación de todas las provincias del país, certamen clasificatorio para la LSB. Así surgieron los Búfalos, escuadra nutrida por estrellas de los tricampeones de centrales, Geoffrey Silvestre, Michael Guerra, Joan Luis Haití, Vanier Reyes, William Granda y Juniel Pérez. Con esa generación de talentosos jugadores y bajo las órdenes del seleccionador nacional Daniel Scott, desde el mismo inicio los habileños salieron como favoritos y no defraudaron a sus seguidores. 17 victorias y solo dos derrotas sumaron en la etapa clasificatoria y llegaron por vez primera a una final ante otro trabuco, Santiago de Cuba. Previo a la disputa del cetro, una noticia entristeció hasta los más optimistas. El mejor jugador del país, el Gato Silvestre, era separado por el resto de la temporada por indisciplina. La mítica sala Giraldo Córdoba Cardín revivió y de qué manera. Sus gradas repletas como nunca retumbaban ante cada donqueo. Avileños e indómitos disputaron de tú a tú el título nacional. El playoff pactado al mejor de cinco encuentros llegó al quinto partido y las postas médicas de toda la provincia tuvieron mayor afluencia por el aumento de las tensiones. 40 minutos no actos para cardíacos. Partido parejo de principio a fin. Victoria Avileña con pizarra de 94 cartones por 92. Quedan seis segundos, quedan cinco, quedan cuatro, quedan tres segundos. Aquí está el rol, el tiro al aro, falla, se va a acabar, se acabó el partido. Ciego de Ávila es el campeón de Cuba. Ciego de Ávila es el campeón de la Liga Superior de Valocesto en otro dramático fenomenal partido aquí en la sala Giraldo Córdoba Cardín. Para mí es una cosa muy grande. Primera vez que cumplo 53 años y primera vez que me hago campeón. Yo pienso que fue un buen partido con los dos equipos. Y bueno, como siempre o como se esperaba, ha sido campeón. Pero bueno, para no más apreciar al equipo de Santiago, que es un buen equipo, pero al final gana el mejor. Fue un partido reñido como todos esperábamos, pero al fin sabíamos que íbamos a luchar por la victoria y aquí la tenemos para nosotros y para el pueblo del niño. Fue un partido que fue rompecorazones, pero yo te lo digo por la mañana que siempre esperaba la victoria del equipo Ciego. Así comenzó la historia del equipo más grande del baloncesto cubano. El primer alegrón que años más tarde se multiplicó hasta llegar a nueve coronas.